I wanna dance by water underneath the Mexican sky Drink some margaritas, watch me on blue lights Listen to the mariachi play at midnight Es el Choyín Soy yo, soy yo Sabes, esto es como Tratar de conectar con el mundo entero Estando en tu cuarto solo Hace bien poco Te hubieran tildado de loco Pero sigo Buscando la forma de hacer que me oigan Cuando escribo estas cosas que a veces no comprendo ni yo Escucho a ese demonio sentado sobre mi hombro Y descubro para mi asombro que vuelve a tener razón Me dice no empatices con rappers de letras simples Y aunque sean tus compinches sal fuera y cómetelos La industria es una jungla si no ruges No te escuchan, yo luchas por tus terrenos O vendrá otro león Por eso hago eso de echarle tiempo al cuaderno Porque entrenando defiendo las rentas de mi posición No pueden desplazarme ni con armas nucleares Llegué para quedarme, lo saben, soy un cabezón La clave es tan fácil que no sé cómo no lo hacen Está en currar hasta tarde y después currar más y mejor No hay sitio para vagos, ni lentos, ni para blandos Les han engañado, un artista es un trabajador Ey, es como te cuentan pero al revés El arte no es un hobby, es trabajo, es estrés Son horas de esforzarse y dejársela bien Muchos no lo ven pero, pero Ey, es como te cuentan pero al revés El arte no es un hobby, es trabajo, es estrés Son horas de esforzarse y dejársela bien Muchos no lo ven pero, claro Puedo ponerme estupendo y contar al mundo Que tengo un trabajo perfecto y que todo es diversión Los bolos, las chicas, los piropos, la tele Las fotos son parte del todo, es cierto y no diré que no Pero, si buscas eso y te piensas que cae del cielo Te lío tu futuro gratis y sin usar un tarot Te vas a dar un golpe que flipas Cuando la vida te diga macho, te soñar mola Pero aquí estoy yo Porque te crees que solo unos pocos tocan la gloria Y menos aún logran quedarse y aguantar el tirón No es tanto la presión o la competición Es porque muchos no asimilan que es una profesión Y mejor, mientras más rappers vivan en ese error Más espacio tende yo para que crezca mi voz Porque sí que comprendo que mantener lo que tengo Pasa por estar atento y daros siempre al máximo No hay nada que sea más grato que ver como lo has logrado Después de haber trabajado años de sola a sola Así que, sin ofenderte mejor no me des de suerte Desea que sea persistente en mi lucha por ser mejor Hey, es como te cuentan pero al revés El arte no es un hobby, es trabajo, es estrés Son horas de esforzarse y dejarse la piel Muchos no lo ven, pero, pero Hey, es como te cuentan pero al revés El arte no es un hobby, es trabajo, es estrés Son horas de esforzarse y dejarse la piel Muchos no lo ven, pero, pero Ey, dejársela bien, dejársela bien, dejársela bien